Creo que aquí es falta de organización y también son los líderes que tienen que defender los intereses de su gente porque la solución no es ir a poner a un grupo de ya sean desmovilizados del ejército, de la resistencia a que se vayan a encadenar a hacer huelgas porque ni las huelgas ni los tranques son la solución para eso es el diálogo, las organizaciones gremiales que como organización tiene el gobierno que escucharnos porque yo soy aliada de este gobierno pero eso no quiere decir que yo me voy a quedar callada por la demanda de mi gente